Se debe tener en cuenta que los quesos de sabor más suave deben ubicarse en los bordes de la tabla y los de sabor más intenso en el centro, siempre agrupándolos por tipo y dejando espacio suficiente entre ellos como para notar las diferencias. Recomendamos no preparar la tabla con mucha anticipación ya que los quesos se resecan y pierden humedad. Maxi, ¿cómo marcha ese asadito? Va, ya va teniendo pinta, ya hay olorcito, así que... Se siente, se siente. En un ratito. Y el tinto está bárbaro también me parece. En un ratito también, la picada bárbara. El contexto ideal. El lugar hermoso, así que... Vos viviste por acá cerca, ¿no? Sí, acá cerca. ¿Cerca de la Merian? Sí, en Rivera de Paraná, un barrio que está acá. Diez cuadras. Muchos recuerdos seguro, ¿no? Y de esto, pero pasa que uno ya tiene recuerdos de tanto. O sea, uno se acuerda de cada cosa. A los seis años andábamos por acá. Veníamos a Lito a jugar, a bajar al río. Tantas cosas que hoy son muy distintas. Claro. ¿Gurisito travieso era? No, lo normal. Lo normal. Estábamos todo el día. Imagínate, en ese momento Iguazú era un pueblo que no había nada. No había nada. Una calle asfaltada. Entonces era ir a la escuela y después estar todo el día jugando. Todo el día jugando al fútbol, todo el día dando vueltas. Era maravilloso. ¿Quién iba a pensar que ese pequeñín hoy está en el mundo del cine desarrollándote como profesor y también dirigiendo películas? La soledad es indudablemente algo que te ha marcado. Hay un antes y un después. Sin duda, 13 segundos también, ¿no? Pero la soledad es distinto, ¿no? El impacto que tuvo, ¿no? Sí, porque es el primer largometraje. El primer largometraje es como decir, bueno, ahora sí. Hasta acá llegué y esto lo ve mucha gente y es estrenar en cines. Es como el comienzo de otro camino, pero el final de otro. ¿Entiendes? Todo el tema del cortometraje y todo eso. Siempre uno va soñando, soñando. Y algún día voy a hacer una película, algún día voy a hacer una película, voy a hacer una película. Lo ves lejos, es difícil, es caro. Siempre es un objetivo que está. Hasta que un día lo haces. ¿Y cómo hace un director de cine una persona para sostenerse en ese tiempo? Para conseguir los fondos necesarios. ¿Cómo funciona la industria en nuestro país? Funciona. Primero está el Instituto Nacional de Cine, que es el que subsidia prácticamente todo el cine nacional. ¿El Inca? El Inca. Bien. El que subsidia todo el cine nacional. Entonces ha cambiado de acuerdo a los años, pero en general sigue siendo, uno presenta un proyecto y siempre un comité, un jurado, que es el que decide si ese proyecto interesa o no al Inca. Y a partir de ahí el Inca es el que subsidia ese proyecto. Exacto. Con variantes ha sido así en los últimos años. ¿El Inca de qué? ¿Depende del Estado Nacional o es un ente? El Inca es un ente autártico. Es una gran confusión que existe, ¿no? Porque mucha gente cree que las películas se hacen con plata del Estado. Claro. No es así. Entonces uno por ahí escucha y dice, ah, mirá, el Estado está pagando de este bodrio. No es así. El Inca es un ente autártico, maneja su dinero y su plata viene de impuesto a la entrada al cine. O sea, 10% de cada entrada al cine va a parar al Inca. De esos impuestos el Inca arma su presupuesto anual que lo reinvierte en subsidiar películas, en el ENER, que es la escuela, y en el mantenimiento del organismo. O sea, pero no es plata del Estado. Porque hubo una etapa también que el cine argentino realmente no representaba mucho, ¿no? Se hicieron cosas no muy loables. Por eso, es ahí alrededor de los 80 que produjo esto de que el público no quería ir a ver cine argentino, porque lo que veía no le gustaba, no lo representaba o lo que sea, y lo fue alejando. Ahora, ¿por qué también se está viviendo esta situación de que, por ejemplo, en nuestra provincia, ya que estamos ahora en Iguazú, no tenemos cine? Creo que en la provincia está Posada, Soberá y Puerto Rico, que son algunas de las localidades que tiene. Sin embargo, es algo tan apasionante, tan lindo poder ir. Es un fenómeno que no es propio de acá. O sea, esto sucede en todos lados. La cantidad de salas que había en el país no es ni un 15 o 20% de las salas que había. Ha cambiado la forma de verlo. ¿Por qué? Porque se sumaron... Antes, si vos no ibas al cine, no veías una película. Hoy el mundo ha cambiado, entonces, tanto económicamente como con posibilidades, vos podés, esperás dos semanas y comprás el DVD o lo bajás de internet. Entonces, ha cambiado eso. Y hoy una persona que tiene que elegir entre ir al cine y quizás con una familia y gastar 150 pesos lo piensa o va a ver una película. Cuanto antes tenía la posibilidad de ir a ver cinco películas en la semana. Entonces, se ha modificado eso. Pero, obviamente, las salas no han podido mantenerse, han ido cerrando y ha cambiado toda esa relación. Es por eso. Un guionista no es un escritor de libro. Por ejemplo, un libro es totalmente distinto a un guión. Por supuesto. El guionista está mucho más cerca de ser un cineasta que un escritor. O sea, el guión es un camino para llegar a ser una película. Pero no tiene un valor en sí mismo. Salvo guiones de películas muy famosas que se han publicado. El resto de los guiones terminan todos en un tacho de basura. Porque cumplieron su función. Claro. Es ser la base para una película. ¿Fue jugado el hecho de escribir un guión, por ejemplo, el de la soledad, y adaptarlo a nuestro contexto? Porque entiendo que se grabó en Puerto Iguazú, ¿no? Sí. No, para nada. Justamente porque era una apuesta dentro de mi primera película, que era un riesgo grande, porque uno da un paso grande, en el sentido de que no es lo mismo hacer un corto de 10 minutos a contar una historia de 90 minutos. Claro. O sea, si lo graficamos de otra manera, yo te tengo que tener una hora y media escuchándome. Claro. Y no es fácil. Entonces me parecía importante que justamente en este primer paso esté contando algo que conocía muy bien. Era algo que por otro lado me daba la seguridad total y que yo sabía lo que estaba tocando. Por ahí iba. Más allá que después uno no tiene ningún tipo de control, porque si esto fuera tan fácil, o sea, todos serían buenos guiones, todos serían buenas películas y no es así. Y a partir de ahí se abrieron un montón de puertas en el exterior, de ir a festivales, has tenido premio también con La Soledad. Es muy rara la historia de La Soledad, porque yo estreno La Soledad en septiembre del 2007 y en octubre del 2007, un mes después, me vengo a vivir a Iguazú. Fue una decisión muy rara. En el mejor momento... Claro. Yo en ese momento trabajaba aparte para eso de que vos decís de qué viven ustedes, yo trabajaba en Polka en ese momento, antes haciendo televisión, estábamos haciendo Amas de Casa Desesperada, para Brasil. Entonces estaba en un muy buen momento profesional. Había estrenado mi primer largo, le había ido muy bien de crítica y trabajaba muy bien. Y al mes corto y me vengo a vivir acá. Entonces La Soledad fue medio rara, porque quedó ahí a mitad de camino. O sea, muchas de las cosas que yo me enteré estaba acá. Maxi, la verdad que estamos muy contentos por lo que has hecho, por descubrirte en el asadito y poder conocer tus trabajos. Y adelantarnos algo de lo que se viene, porque estás en La Riña y también El Ángel, el último El Ángel, ha sido rodado acá en la provincia, ¿no? Sí. Este año hice, dentro de este marco nuevo, que es de la televisión digital abierta, de concurso en todo el país, hice dos trabajos. El Ángel de la Selva es un documental sobre la vida de la doctora Marta Schwarz, acá de Iguazú. Y La Riña es una serie de ficción de ocho capítulos que filmé en corrientes. Que esos próximamente van a estar en la pantalla de la televisión. Están listos, ya se están viendo. La serie ya se está viendo, se está viendo en el sur, se está viendo en algunas provincias. Y calculo que en estos próximos dos meses ya van a estar en todos lados. ¿Estás describiendo algo ahora? No, ahora no, porque primero que terminé eso, hice otro trabajo de una serie para otra gente. O sea, este año ya agoté mi cerebro, ya no me sale ni poner interior, escena número uno. Y después, bueno, tratando de disfrutar un poco esto, de ver que se empiecen a pasar las series y de empezar a pensar otra cosa. O sea, a mí lo que me interesa es el momento del rodaje. A mí me gusta filmar. Bien, eso disfrutás. El momento de mi mayor felicidad en el mundo es en un rodaje. O sea, esa es mi casa. Nuestro tiempo prácticamente se ha acabado, pero me gustaría mucho aprovecharte y que aquella persona, aquel chico, adolescente o joven que está interesado en estudiar esto, ser director de cine o inmiscuirse en este mundo, ¿qué debe evaluar? ¿Cómo descubrirse? Si se puede encontrar una respuesta para eso. Te voy a contar, en ese momento, cuando yo empecé, recuerdo que cuando vine acá y dije, yo iba a estudiar cine, me miraban como sin saber, si yo iba a actuar cine, si iba a poner un cine, si iba a ser boletero de un cine, si iba a construir un cine, o sea, no existía la menor idea. Pero lo único que me recomendaban todos es hacer otra cosa. Lo único que me recomendaban todos es hacer otra cosa. Y sin embargo, no lo hice. Entonces, para esa persona que tiene esa inquietud o que sabe que puede ser, la única clave, no para esto del cine, para cualquier cosa en la vida, es perseguir sus sueños. Es perseguir lo que uno siente que tiene que hacer. Porque el problema no es después si te va bien o no. El final no es el problema. Lo bueno está en todo el camino. ¿Entendés? Entonces, me sentiría frustrado si hoy me hubiera ido muy bien como ingeniero. Me sentiría mucho más frustrado. Sin embargo, en ese momento donde todo eran contras, donde no tenía ninguna posibilidad, donde no sabía ni dónde se estudiaba, ni qué se estudiaba, yo fui. Yo fui y lo seguí. Lo seguí, son muchos años y he progresado en todo esto. Entonces, la única clave es, como en toda la vida, seguir sus sueños. Seguir sus sueños y ponerle todo. Puede llegar o no, pero ponerle todo. Muy bien. Maxi, muchísimas gracias. Por tu tiempo, por ocuparte de venir y compartir este rato con nosotros. Te queremos hacer entrega de un voucher de Cardón, que es una firma de vestimentas que tiene prendas realmente de muy buena calidad. Gracias. Que te lleves un recuerdo de nosotros, misioneros. Y te propongo un brindis para cerrar este programa, este asadito, deseándote éxito en todo lo que estás haciendo. Que sigas por este mismo camino y ojalá todas las puertas del cine argentino se sigan abriendo y haya más salas y mejores producciones y de muchos más misioneros. Esa es la idea, que sea para todos. Salud. Gracias. Muy bien, de esta manera nosotros llegamos al final de este asadito. En esta oportunidad desde el Hotel Amerian de Puerto Iguazú con una ornamentación del chef de la casa que realmente es sobresaliente y compartiendo una charla única con el cineasta Maxi González, misionero de Puerto Iguazú. Ha sido un placer. Nos encontramos dentro de siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!